Hola que tal amigos de Diario La Prensa, les damos la bienvenida a este pequeño análisis de lo que será el Olimpia enfrentando hoy al Seattle Saunders por la Liga de Campeones de CONCACAF. José Luis Barralaga, lo que podemos esperar de este encuentro, bienvenido. Hola, muchas gracias, es un gusto estar con los seguidores de Diario La Prensa. Pues realmente hay mucha expectativa, pinta para un partidazo te digo. Dos grandes equipos, Olimpia campeón de Honduras, el Seattle Saunders campeón de la MLS. Creo que todas las condiciones están dadas para que este sea un juegazo. Definitivamente. Olimpia que llega ascendiendo en el torneo nacional, muy bien posicionado, con muchas ganas, el equipo de Pedro Troglio, ¿qué podemos esperar el día de hoy del Olimpia? Del Olimpia, Controglio lo que lo caracteriza es un equipo muy práctico, un equipo de mucha garra, al estilo hondureño, un equipo de fuerza, no juega muy bien el Olimpia, hay que decirlo, futbolísticamente, pero sí es muy inteligente, tiene un poderío en el ataque, hablamos de Arboleda, de Bengoche, del mismo Benson, tiene un jugador como Maidana, que es distinto, que de un momento a otro puede hacer un gol, puede hacer un muy buen pase de gol, ante un adversario que es muy peligroso, el Seattle Saunders es un equipo de mucho oficio, es un equipo que juega bien, es un equipo sólido en defensa, tiene muy buena transición y adelante fuerte con Jordan Morris, este jugador estadounidense, y con Raúl Ruiz Díaz, el peruano. ¿Qué se puede esperar de San Pedro Sula, la plaza? El partido va a ser hoy a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, ¿por qué esta plaza y lo que se puede esperar de la afición y del acompañamiento que tenga el Olimpia? Sí, yo creo que va a ser una fiesta, Olimpia ya sabemos que tiene mucha afición en la zona norte, el juego de hoy se realiza acá en el Estadio Olímpico porque ya conocemos que el Estadio Nacional pues no está en las mejores condiciones, en su estructura, apresenta grietas en la caballería y eso es un riesgo para la afición. Yo creo que la afición del Olimpia hoy tiene un desafío, tiene un reto y tiene una cita con la historia y no dudo que lo va a acompañar al Estadio Olímpico. Bueno y esperemos porque recordemos que esta semana también el Motagua empató ante el Atlanta United aquí en el primer partido, también aquí en San Pedro Sula, los partidos de vuelta serán la próxima semana. La próxima semana. Germán, yo creo que hoy Olimpia tiene la posibilidad de hacer historia, diría yo. No está fácil este torneo porque imagínate que el América no pudo ganarle al Comunicaciones, empataron. El caso de Tigre perdió con el Alianza, el León le ganó al equipo de la MLS, a Los Ángeles. Zapriza ha empatado con el equipo de Imbamontia que precisamente Romel Kioto, el hondureño, anotó su primer gol. Definitivamente, un campeonato que se está viendo muy equilibrado, ya no hay equipos grandes de los de México, los de la MLS, además también por tradición, digamos los equipos hondureños, los de Guatemala, salvadoreños, están levantando su nivel para poder obviamente dar el tú a tú a estos equipos internacionales. Exactamente, exactamente. Yo creo que el Olimpia, la única preocupación de Pedro Trollio es que no conoce al rival. ¿Por qué? Porque este Searo Sonder, los partidos que ha disputado en la pretemporada los ha hecho a puerta cerrada, entonces es complicado, no tiene vídeo. Sin embargo, ya sabemos que Pedro Trollio es un técnico que ha dirigido hasta Libertadores, tiene ese cancheo, exactamente, está curtido este tipo de situaciones, de circunstancias. En el caso de Brian, el técnico del equipo Searo Sonder, también un técnico zorro con mucha experiencia, bueno, va a haber un duelo, eso lo hace más atractivo el partido de hoy en el Estadio Olímpico. Bueno, ustedes ya saben, todos invitados, todavía hay boletería, ¿no, José Luis? Sí, sí, hay boletería, hay boletería. Yo creo que la gente del Olimpia hoy, como te decía, se va a volcar al Estadio Olímpico y eso lo va a hacer una tremenda fiesta. Bueno, y los invitamos a todos ustedes para que comenten en este vídeo acerca de quién va a ganar esta noche. Si el Olimpia hará un gran papel o también el Searo Sonder podrá sacar un buen resultado. José Luis, pues listos también para las actualizaciones en www.laprensa.hn, su equipo de trabajo llevando todo el minuto a minuto de lo que será este evento a través de www.laprensa.hn. Gracias. Gracias.